Buenas tardes amigos pues hoy vamos a hacer otros surcos de gladiola pero yo creo que mejor establecidos que los de la vez pasada por ejemplo ya ya sembramos ahí donde se aprecian las estacas ya sembramos ahorita los estamos poniendo de 50 bulbos por surco y los pasillos están quedando de 80 centímetros miren por ejemplo estamos ocupando los espacios que hay entre árbol y árbol de aguacate por ejemplo aquí está un árbol de aguacate y aquí está otro los árboles de aguacate los tenemos a 55 metros entre uno y otro entonces los surcos los estamos metiendo en medio miren ahí donde ya se ve limpio se barbechó se limpió por ejemplo ahorita ya colocamos nuestras estacas así se midió para que igual las líneas queden lo más derechas posible y ahorita aquí se van a empezar a hacer los los surcos y ya vamos a empezar a sembrar los bulbos les repito están van a estar sembrados 50 bulbos por surco a una profundidad de 8 centímetros y una distancia de 10 centímetros entre bulbo y bulbo y los pasillos están hechos de 80 centímetros están hechos 80 centímetros entre uno y otro miren para que no haya problemas con con el espacio a la hora de pasar y de hacer las labores aquí así quedaron están sembrados ya aquí donde están las estacas y vamos a sembrar algunos otros recuerden que la realidad lo ocupa muchísimo sol para para establecerse para desarrollarse y ya ahorita igual que estemos separando los bulbos ya les enseñamos nuevamente cómo los vamos a preparar bueno ahorita ya tenemos por ejemplo lista nuestra nuestro recipiente con agua nuestro producto nosotros estamos ocupando un producto orgánico que bueno en este caso nos va a servir para el sellado de herida de nuestros bulbos y bueno principalmente eso el sellado y evitar la pudrición en caso de que se diera y bueno vamos a medir con nuestra jeringa vamos a medir los mililitros para nuestro bote y y pues vamos a continuar miren aquí ya está todo aquí por ejemplo también ya están nuestros bulbos este es de color rosa tenemos cuatro colores tenemos naranja rosa blanco y rojo ahorita vamos a preparar los de color rosa y bueno voy a empezar a aplicar el producto y luego a sumergir y ya ahorita pues les muestro bueno ya aplicamos aquí el producto en nuestro recipiente vamos a empezar a a este a revolver bien 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 hay que revolver repito lo que nosotros utilizamos es orgánico o sea estamos revolviendo una vez que hayamos revuelto bien procedemos a sumergir nuestros bulbos durante 10 minutos entonces vamos a sumergir y bueno amigos miren aquí están ya están sumergidos nuestros bulbos ya casi dan los 10 minutos y los vamos a poner a secar y posteriormente pues ya comenzamos con la siembra este pues miren ahorita estamos pelando los bulbos porque hace rato los metí con todo y y cascadita pero la verdad no tiene no estaba absorbiendo mucho entonces ahorita que ya se ven por ejemplo miren ya se empiezan a ver ya se empiezan a ver las los brotes que están empezando ya a sacar para para empezar a sacar la hoja y posteriormente la flor y en algunos ya tiene presencia de de raíz también entonces este así peladitos ya nada más nos vamos a meter a a el cicatrizante y ya posteriormente pues a la siembra miren así quedaron ahí se ven ya los los brotes como una cebolla ya los vamos pasando miren aquí ya están ya están sumergidos los bulbos en un cicatrizante bueno como les comentaba este también se ocupa para prevenir algún hongo que pudiera generarse durante él la estancia del bulbo en la tierra y bueno lo que se sumerge nosotros lo sumergimos entre 10 y 15 minutos los bulbos para que absorban bien y miren aquí por ejemplo ya queda el surco estos se hicieron con pico y con asadón también miren entonces ahorita ya vamos a empezar la siembra en los surcos para empezar a marcar los que siguen se me estaba pasando comentarles que bueno no sé si en todos los casos nosotros estamos desinfectando el surco porque porque en la tierra pues pueden haber algunos patógenos que que nos ataquen al bulbo entonces preferimos hacer un una aplicación de desinfectante para que con más seguridad pues sembremos ya los bulbos de gladiola estamos aplicando con una con una bomba fumigadora de 15 litros miren ese es un desinfectante entonces hay que hay que cubrir bien todo el espacio que se va a sembrar para que pues este ya empiece a actuar este paso igual bueno es importante y se me estaba pasando pero ya hacemos un comentario acerca de esto antes de la siembra de los bulbos de gladiola bueno aquí ya terminamos de sembrar los bulbos de dos surcos estos son de color rojo como ya les comentaba estamos manejando cuatro colores rojo blanco naranja y rosa miren así van quedando profundidad 8 centímetros distancia entre bulbo y bulbo de 10 centímetros y ya ahorita vamos a proceder a tapar así van quedando por ejemplo esta parte para identificar al bulbo esta parte es la que empieza a sacar brotes o las hojas o las hojas digamos en la parte esta es la parte vegetativa y esta es la parte donde salen las raíces entonces este pues así de colocarlos igual a la hora de de tapar hay que checar que no se nos vayan a mover o se volteen para que puedan emerger las hojas miren igual si tuvieran alguna duda con respecto a la gladiola que que está en mis manos resolver pues con mucho gusto pueden hacerme alguna pregunta miren y ya ahorita vamos a proceder a hacer los otros surcos y a seguir sembrando y bueno aprovechando que estamos por aquí mostrarles que ya se hicieron bueno ya quitamos chupones o brotes de la parte baja de nuestros aguacates sellamos por cualquier detalle y también por ejemplo ya fertilizamos con un granulado y en los próximos días y meses vamos a ver qué tal van reaccionando antier hubo una lluvia entonces pues ya ahorita están relativamente húmedos y miren por ejemplo aquí ya quedó cerrado ahorita vamos a empezar a cerrar este surco y aquí ya se están abriendo otros dos surcos más para los que faltan y aquí está más planita la tierra gracias a que ya se barbechó miren así entonces ya es más fácil y se tienen que cubrir los bulbos de esta manera cuidando que no se vayan a voltear tienen que quedar así de esta forma y cerramos ya cada quien pues verá el método de cómo los va tapando nosotros es manual porque pues son pocos surcos y son cortos entonces es fácil hacerlo manual pero dependiendo de qué tanto sea él el espacio que se siembre pues serán los métodos de de que se cubren para tapar el bulbo y y y y y y y y y